Cordial saludo familia Comuna 11, Bolo San Isidro, Bolo La Italia, Bolo Alizal, San Pablo y Barrio Nuevo. Les habla Bernarda Mora, compartiendo con ustedes la respuesta que hemos tenido de las tres entidades que vienen haciendo presencia referente a nuestras denuncias de los diferentes sobrevuelos que hemos tenido dentro de nuestros corregimientos que van en detrimento del ambiente y de nuestra seguridad alimentaria como lo hemos manifestado en nuestros videos, el detrimento de los árboles de docel alto y las pérdidas de flores y cosechas de nuestro pan coger. Hemos tenido visitas oculares de la CBC, del Ingenio Mayagüez y del municipio de Palmira de las cuales han sido acompañadas por las comitivas de ambiente, lo social y agricultura. Pues agradecemos la atención a nuestras denuncias y dolor de nuestras manos campesinas de unos corregimientos tan estropeados por el avance del desarrollo económico que ha venido disminuyendo nuestras manos campesinas y el deseo de un empalme generacional para todos. Por lo tanto, familia Comuna 11, pongo en sus manos también el conocimiento que en ustedes está, que hagamos visible ese legado ambiental, cultural y de seguridad alimentaria que nos entregaron nuestros abuelos en estos corregimientos. También hacer visible nuestra cultura, los bolos mal llamada, mala gana para nosotros porque hay que tener el reconocimiento de todo un entorno, de un solo corazón que vibra en quienes caminamos a diario estos tres corregimientos de nuestros ancestros que caminaron estos tres corregimientos que serían los bolos. También les manifiesto que estamos a la espera de la respuesta de la Aeronáutica Civil quien hace pues a la petición en los permisos que se dieron para el 2 de abril específicamente y para el 11 de junio que fue realmente el sobrevuelo que más afectó pues la reserva que nosotros tenemos aquí como pulmón de nuestro municipio y como familia para entregar a todos este conocimiento y esta pasión por conservar el ambiente y nuestra seguridad alimentaria. Estamos a la espera gracias a todos por los que han manifestado su apoyo al ambiente y a nuestras manos campesinas. Entonces ahí va nuestro proceso gracias a las entidades que se hicieron presente y atendieron nuestra petición y nuestro clamor de hacer visible nuestra soberanía alimentaria para nuestra Comuna 11. Bueno, cuando llegue la información y la respuesta estaremos compartiendo con ustedes todos los hechos. Los invito a ustedes también, si ven alguna avioneta, ninguna avioneta puede sobrevolar las zonas rurales que pongan en riesgo nuestra salud y nuestra seguridad alimentaria. Entonces en tus manos está hacer visible ante esas instituciones que muchas veces no es que lo quieran hacer pero pues todo se genera a que hay un doliente y ese doliente somos nosotros, familia Comuna 11. Por lo tanto los invito también para que hagamos visible cuando tú veas la avioneta cerca tuya, la filmes y hagas visible, acaba de pasar la avioneta en este predio y empieza a ser visible también las manifestaciones de tus plantas. No es que queramos acabar con nadie, ni hacer puntillas ni pierdan el zapato para nadie. Estamos en un solo territorio, aquí vivimos todos y pues es la intención en que tú vivas cómodo y yo viva cómodo. Ni que yo me meta contigo, ni que tú te metas conmigo. Que cada uno sepa lo que tiene que hacer en su metro cuadrado sumando para un bienestar común. Entonces bueno mi gente, ahí vamos pues sacando adelante estos árboles que se están ya uno recuperando y otros pues ahí como flojongos. Pero pues esperemos que las entidades más que visitas oculares tengan voluntad de realmente querer hacer algo en pro de nuestra soberanía alimentaria y de un empalme generacional que quiera trabajar nuestra tierra y amar nuestro entorno. Gracias.